1 a menos 25 de la mañana desde la prestigiosa y afirmada cocina del restaurante Oquendo. Esto no puede ser. Esto no puede ser. No puede ser que alguien de la Codosera... Mira el nombre, mira el nombre. Esto no puede ser. Si somos de la Codosera y nos gustan los pasteles de la pastelería Chanda Vila, compramos de la pastelería Chanda Vila. Lo que no podemos celebrar nosotros es un día tan especial como hoy, con bombones de otro sitio. ¿A que no? ¿Qué mierda? Pues el Meripusi. Así que cuando llegue esta noche el Meripusi al pueblo, que se ponga a la terraza y que se ponga a recoger cosas y que se ponga a trabajar, porque eso hay que reparar el daño. ¡Hombre! Mira que no traer bombones de la pastelería. De Chanda Vila. Hombre, que tenemos en la Codosera la mejor pastelería de toda la provincia de Badajoz. La tenemos. De Badajoz. En la Codosera. No, en la provincia de Badajoz. De Badajoz. Ay, la Luisi, la Luisi. Mira, mira, mira la Luisi que contenta se está poniendo. En cuanto nombramos Badajoz, ella se pone como una loca. Madre. Bueno, y si hablamos ya de los campos refugiados de Chanda y todo llorar a mí, pobre. Ay, por favor. Para que se acuerda de su niñita, que sí, Luisi. Ay, madre. Como estará la boda de la boda farruca. Uy, hermano suelo. Ay, madre. Menos mal que nosotros aquí no hablamos nada de nadie. Pues ya sabes, si quieres pasteles, si quieres dulces y si quieres bombones de calidad, por favor, no comprese eso. Los queremos de la pastelería. La Chanda Vila de la Codosera. Por lo cual, esta noche, cuando llegue Meripusi, pati, que se ponga ya la terraza a recoger. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Echaros una mano en el Meripusi y está aquí todo el día con el toco, 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 toco. Bueno, ¿algo más, Chinita? Nada más. Pues que sepáis que es un... De domingo a domingo pensando en ti. En ti. Claro. Esto, todos los días tenéis una frase en Tinta.